Un grupo de venteros que tradicionalmente se ubicaba en el río Medellín durante los alumbrados hizo hoy un plantón en la Alpujarra. Aseguran que los puestos pasaron de 1800 a un poco más de 300. Con este plantón, algunos de los venteros del río que este año no salieron favorecidos expresaron su inconformidad. De 1800 a 1000, después a 700, después a 540 y de 540 a 305 puestos que no se vieron. La distribución que se hizo de los espacios y el número de vendedores autorizados obedece principalmente a la reducción que tuvo el espacio de la zona por la ubicación y la forma en que se organizó el alumbrado público este año. Para otros el problema es que pasaron de pagar 61 mil a 400 mil pesos por el puesto en la avenida del río. Tenemos que pagar 410 mil, más ciento y pico de la luz, más la celaduría. En la vida se ha visto eso. Nosotros decidimos para este año que buena parte de los gastos que hayan ahí se cubran con estas personas. Lo que no se ha dicho es que antes el cobro que no le hacía la administración se los cobraban unos privados. Lo que más les molesta a los venteros es que se haya alquilado espacios a cadenas de restaurantes, mientras que muchos de ellos subsisten con lo que ganan en diciembre.